¿Por qué usas tanto el té? ¿Tienes el tema de la muerte en tus cuentos? Sí, no es solo el tema que está en mis cuentos, también pasa mucho en la vida real. ¿Y no tienes miedo de jugar con la muerte? No, porque soy una escritora muy valiente. ¿Y cuál es el cuento que estás escribiendo hoy? Es un cuento que no tiene tanta importancia. Es como que un escritor habla con la muerte y la muerte es muy pícara y le dice que va a aparecer en la mitad de una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Es una palabra que no la tengo tan vista, pero va a ser cuando va a faltar una sílaba y el cuento va a quedar inconcluso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!